La verdad que sí, somos sedes a partir de este año, en un convenio que se firmó el año pasado entre la profesora Carola Silvero y el señor Pablo Zamorano, que es el vicepresidente de la Liga de Robótica. Es un honor para nosotros poder formar parte de este gran equipo. Sí, tenemos muchas expectativas. Como dije antes, el trabajar en equipo es la motivación para todo, ¿no? Sin equipo no existe nada, no se llega a nada. Así que, bueno, vinieron chicos de todo el interior, de Corrientes, de Tucumán, de Salta. La verdad que estamos realmente muy agradecidos. Vinieron más de 40 escuelas, de 40 escuelas, vamos a hablar bien. Vinieron muchos más chicos, o sea, las escuelas son 40, pero acompañaron muchos más. Hay más de 400 personas aquí. La verdad que están muy entusiasmados, son chicos de la secundaria generalmente, los que se engancharon con esta propuesta. Así que, bueno, espero que disfruten muchísimo de la jornada de hoy y que sepan aprovecharlo. Cuéntanos un poco cómo es el trabajo en sí. Vienen los chicos, ya se inscribieron, son los finalistas y van a competir en cuántas? Bien, te cuento, no son finalistas. Ellos se inscribieron a través de la página oficial de la Liga Nacional de Robótica y primero tienen que pasar por la parte de homologación, donde cada robot tiene que cumplimentar ciertos requerimientos. Si no tienen esos requerimientos, pueden pasar al espacio de boxes que tienen a su disposición para adecuarlos. Ahí, una vez que están homologados, pasan a participar. Hay cinco categorías, sumo, mini sumo, laberinto, carreras y fútbol. Entonces, en cada uno, por cada categoría compiten. ¿Cuántos equipos tenemos, digamos, de misiones? Si bien tenemos de otras provincias de misiones, ¿cuántos tenemos? Bueno, ahora tenemos que ver quién pasa a la homologación y ahí vamos a saber exacto el número de las personas que van a participar. Por último, cuéntanos, ¿cuál es el impacto de ese tipo de iniciativas, de ese tipo de, digamos, de acciones, en un contexto en el que, digamos, la crisis económica está afectando a todas las áreas? Bueno, justamente, la idea es motivar a los chicos a que se animen, a que participen, es totalmente gratuito. Nosotros, la verdad que aquí no tenían que traer nada, tienen toda disposición. Fue una gran movida que hicimos. La verdad que agradezco muchísimo al equipo de la Escuela de Robótica que se puso el hombro a esta competencia y que colaboró con todo, a toda la provincia, el gobierno de la provincia, la Cámara de Representantes, que nos ayudó muchísimo. Esto es una competencia regional donde participan gente de Chaco, de Tucumán, de Salta y de Misiones, que califica para el nacional, que es el 9 de noviembre en Bahía Blanca. Y esto es punta de lanza en educación, como es nuestra Escuela de Robótica. Esto se traduce en lo que nuestros alumnos misioneros de esta escuela, que es inclusiva, gratuita, para que los misioneros y misioneras estudiantes nuestros participen y se califiquen en lo que hacen durante todo el año. Entonces, está muy bueno participar en esto para que esto sea algo de aprendizaje. Siempre decimos que esto es una educación más de lo que es para nuestro gobierno prioridad y, a su vez, es un gobierno adelantado en estas cosas, porque no solo tiene leyes como la educación emocional, la educación disruptiva, también tiene calificaciones a nivel primario, que es la provincia que más creció en los exámenes de la primaria en lengua matemática de sexto grado en el país. Es la provincia que tiene un 66% de egreso en el secundario contra un 33% la media nacional. Es la provincia que tiene colegios secundarios en toda la provincia. Es la provincia que tiene escuelas técnicas, EFA, EA. En la mayoría de localidades grandes de la provincia. O sea, esta provincia lo que ha hecho a través del gobierno renovador es sentar las bases de la educación de nuestros misioneros y misioneras. Y esto es simplemente tratar de potenciar eso y especificar a gente que tenga la oportunidad de competir. Por eso, todo está incluido en la política, en la educación que tiene nuestro gobierno. Y este, en este caso, de competir y que se califique algo que viene trabajando todo el año. ¿De alguna manera, algún deseo de poder replicar este modelo como la escuela de robótica, pero ya en el imágenes, en el interior? Es un poco, digamos, como... Claro, claro. Acá hay mucha gente en el interior que viene como alumno. Es una cuestión también de un deseo, seguramente uno desea, pero para hacer bien las cosas hay que hacerla en forma gradual, valorizar un poco esto. Bueno, pero acá hay mucha gente en el interior que viene. Por último, para, digamos, tras su ingreso en octubre, digamos, como vicegobernador, ¿cuáles serían, digamos, una de las primeras políticas públicas en relación a la educación que estarían implementando? El 10 de diciembre. El 10 de diciembre asumimos, de acuerdo a la ley, siempre es potencial lo que está haciendo la gestión de nuestro gobernador y vicegobernador. Nuestro gobernador y vicegobernador han prolongado su gestión en la campaña y esto impactó muchísimo en el voto. La gestión del gobierno provincial impactó muchísimo en el voto. Por eso es potenciar esto, darle más, por ahí, potencia a lo que es el empleo joven, el puesto, no, sino la fuente de trabajo para el empleo joven, para la gente que recién sale de su formación, darle oportunidad para la tecnicatura, darle oportunidad que eso se está haciendo a través de la universidad popular, a través de escuelas, pero tratar de potenciar por la gran población joven que tenemos. La verdad que venimos trabajando desde el inicio de la escuela de robótica, Marandú siempre estuvo dando soporte tecnológico y hace poco eso que veníamos haciendo en la práctica lo dejamos reflejado en un convenio que firmamos de cooperación entre Marandú y la escuela de robótica y contentos, contentos porque la robótica cada vez toma mayor difusión, está entrando realmente en las casas de todos los chicos, vemos hoy donde en este campeonato como la robótica educativa se ve reflejada en las pistas, en la competencia, vemos directamente la creatividad y la imaginación de los chicos, o sea, está entrando en todos los lugares, se está logrando el objetivo que es una educación disruptiva, donde las nuevas herramientas tecnológicas puedan transmitir mejor los conocimientos y que estén entusiasmados para recibir los conocimientos, por eso este campeonato nacional de robótica en Misiones es un regional, la provincia de Misiones es anfitriona y está mostrando todo lo que viene haciendo en este corto tiempo, pero con muchísima obra por mostrar en lo que se viene haciendo específicamente ahora en robótica. Todas esas acciones en pro de la educación también van muy relacionadas con lo que ustedes están haciendo en tema de conectividad, cuéntanos un poco cómo va la conectividad en las escuelas, cuáles son las proyecciones. Sí, la conectividad es fundamental en todas las escuelas de Misiones, estamos casi cerca de las mil escuelas conectadas, son muchas, son 2.000 escuelas, pero estamos llegando a la mitad de ese trabajo por todo el territorio provincial, en lugares a veces inaccesibles, estamos llegando con la conectividad, eso potencia lo que es la educación disruptiva, es poder llegar con conectividad, con robótica, con programación, a las escuelas misioneras, a las EFAs también, a la escuela de la familia agrícola, donde estamos yendo un poquito más adelante porque no solamente estamos conectando a la escuela, se hace un piso tecnológico, se está trabajando, se empieza a trabajar con sensores para el agro, o sea, un agro inteligente para que las EFAs sean laboratorios de tecnología para que después eso se pueda ir llevando a todo el agro misionero, o sea que es un trabajo integral y en conjunto en todo lo que tenemos que ver con la tecnología en la provincia de Misiones. Por último, ustedes habían estado trabajando también diferentes acciones, entre ellas una app, por ejemplo, para la ruta del yerba mate, ¿en algún momento surge la idea de poder hacer una app quizá para la escuela de robótica, algo más interactivo por allí? Sí, estuvimos charlando en la posibilidad de mejorar, en realidad se desarrolló, la última app que se desarrolló se trabajó en conjunto con la escuela de robótica, la que se puso en vigencia este año, y con la ruta de la yerba, la verdad que estamos mostrando a través de una aplicación los lugares turísticos que nos propone la yerba, con establecimiento, con secadero, con gastronomía, sociedad de la yerba mate, o sea, bueno, Marandú como soporte tecnológico es dispuesto para todo el arco de áreas que hay, la tecnología y la conectividad transversal a todas, por eso nos toca articular con todas.